Soy el único de las La familia que rompió las frases Sin esto yo no será mejor Soy el mismo perro, perro de sanza, perrera Sigo llevando mi licencia por donde quiera Zapopan la ciudad en la que pegué Así donde nací nunca me quegué Al contrario pa' salir del hoyo Dos kilos me eché y me superé Soy de Jalisco y vengo de Guadalajara Siempre tuve sueños y un chingo de ganas Y con esfuerzo finalmente lo logré La neta ya ni sé cuando estos hijos yo tapé Sin censurar el estilo de estos chavalos Siempre humilde y contentos les cantamos Y cuando hay fiesta pues a gusto contorriamos